Bonita y mentirosa, chico rico en la Nuevo Neo, un pedido musical, pa' la cumpleañera, con mucho cariño. ¡Dicen! Para Mireia, con mucho cariño, la gente en la brisa, ahí, a ver, 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 a ver. Eres bien bonita, pero mentirosa, tenías a los hombres, tablada, siempre he cometido mentirosa, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, tenías a los hombres, siempre he cometido mentirosa, mentirosa. Buena Yanet, feliz, cumpleaños, de parte de tu familia, de seres queridos. Somos, allá, para todas las mentirosas. Eres bien bonita, pero mentirosa, tenías a los hombres, siempre he cometido mentirosa, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, tenías a los hombres, siempre he cometido mentirosa, mentirosa. Así, 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 así. Si te quiero, te quiero mi amor, dice que amo con la compasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Si te desea que no te quiero, mi amor Dice que algo colocó pasión Pero no lo dice con buen entendido Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Adi! ¡Rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Azón, sabores! ¡Eso, eso, eso! ¡Azúl, sabores! ¡De Uccioli! ¡Eh! ¡Ayoli! ¡Aplausos! Sembra de sembradona rosa Cardín de mi corazón Sembra de sembradona rosa Cardín de mi corazón Se llena por manera graciosa Esa rosa eres mi amor Yo te amo, palita y graciosa Esa rosa eres mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo lo miramos, cómo lo gozamos! ¡Con las claves hasta arriba! ¡Con las claves hasta arriba! Sembra de sembradona rosa Cardín de mi corazón Sembra de sembradona rosa Cardín de mi complona Te hechudo tanto manetra rosa Cardín de mi corazón Cardín de mi corazón Sembra de sembradona rosa Esa rosa eres mi amor Alonso Santería de pamplona Amigosita allá La gente pamplona ¿No? Un mess Con esto sí y con esto no Con esto señorita me caso yo Con esto sí y con esto no Con esta señorita me caso yo Por esta si, con esta no Por esta señorita me caso yo Con esta si, con esta no Con esta señorita me caso yo Hoy te he visto con tus libros caminando Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu garita de coleta con la escala de mi amor Tu gusto ríe y siempre se que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Con el Chalá de mi amor Y nos vamos al piscinazo Vamos a la Venecia Nos vamos para Dica Buen año, Anet, feliz Son 15 años Y seguidos Con el Chalá, con el Chalá Con el Chalá, con el Chalá Con el Chalá, con el Chalá Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, dime, colegiala Colegiala, la gente con esto Colegiala, me dime que sí Colegiala, campeona A la voz que me interrolla Allá en mi solera Y lo más que me contestaste Lo que se echó está pagando Escucha Y lo más que me contestaste Lo que se echó está pagando Chico Rico Chico Rico en el escenario ¿Cómo quieres que ya pronto Olvida el mal que me has hecho Se haga distante, me toco el pecho La vida duele de paz y paz Se haga distante, me toco el pecho La vida duele de paz y paz En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Si la vida duele de paz y paz Perdonaría cualquier ofensa Si la vida duele de paz y paz Pago Vamos Vamos Pelec 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 Mafia Mafia Ya se viene Ya se viene, ya se viene Se viene, se viene muchachos Todo el repertorio musical Para bailar, para gozar ¿Dónde está? Ahí está Entonces, un pecho Pelec